Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo, por acá con ustedes una vez más Cura García. El día de hoy venimos con una entrevista con el denominado Rocky Balboa de Puerto Rico, un prospecto del boxeo puertorriqueño, Ryan Pino, boxeador de la categoría El Peso Welter. En unos segundos lo vamos a atender para conversar un ratito con él sobre su carrera, lo que viene, que estará participando en la velada del próximo 3 de diciembre en Puerto Rico, Ascenso, y Ryan Pino estará en la misma, así que vamos a conversar un ratito con él. Vamos a invitarlo. Ryan Pino, ya le enviamos la invitación, vamos a esperar a que Ryan acepte. Para quienes no conocen a Ryan Pino, boxeador de 26 años de edad, tiene recordes 12 victorias, 6 de ellas por la vida del knockout, 7 derrotas apenas, 2 empates, un boxeador de la que con muchísimo talento y que viene haciendo las cosas muy bien en Puerto Rico, se está haciendo sentir bastante, se está sonando bastante y queremos tener la oportunidad de hablar con él. Aquí está Ryan. Saludos. Ryan, ¿cómo estás, hermano? Saludos, un placer. Perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas, Ryan? Un momentito, un momentito. Vale. ¿Cómo estás, Efe? Todo bien, hermano, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá con nosotros, con la familia de Frases de Boxeo, encantados de tenerte. Bueno, para quienes no te conocen, hermano, si te puedes presentar, para nosotros es un gusto tenerte acá. Súper agradecido por la invitación, gracias por tenerme. Soy Ryan Pino, el terror de los invictos, el terror de Balboa de Puerto Rico. Y hay que darle la gracia a Dios y gracias a Frases de Boxeo, de verdad, por siempre apoyar el deporte, de verdad, y estar al tanto con los boxeadores. No, Ryan, para nosotros es un honor tenerte acá. De verdad que tu historia nos, además de conmovernos mucho, nos inspira bastante, porque es una historia, digamos, literal, como la de Rocky Balboa, la película. Eres un boxeador que ha venido de menos a más y en los últimos años has demostrado que estás, por decirlo, digamos, popularmente estás para la vuelta, estás para hacer grandes cosas en el boxeo. Te felicitamos y bueno, cuéntanos. Ya ahora viene la velada del 3 de diciembre, ascenso de la mano de Universal Promotions, de Allimbo Sport, que se está metiendo bastante con el boxeo. ¿Cómo te sientes de cara a esta velada, hermano? Bueno, me siento súper, súper bien, agradecido con Dios, de todas las maneras que me ha bendecido. También le tengo que dar gracias a la gente que me ha apoyado, ¿me entiendes? A Doctor Chef, estoy aquí mismo en el Platanero, donde me paso, me paso aquí comiendo aquí, y siempre he estado pendiente también al deporte. Hay que te poner el día 2, que es el que siempre me tiene bonito para las entrevistas, con mis zapatos y todo. Este, hermano, y pues, estuve en un campamento en Ohio, y estuve entrando con Montana Love, y ahora estoy terminando ya el campamento aquí en Puerto Rico para hacer el peso, el calor, para ir adaptándonos. Estuve cuenteando, de verdad, estaba cuenteando un mes antes que se anunciara el evento. O sea, estuve simplemente con el gimnasio, estoy bien agradecido con todo el mundo que me ha apoyado, toda la gente, y con ustedes también, ¿verdad? Estoy enfocado, estoy bien para pelear. No, excelente, excelente. Imagínate lo que mencionas, de hacer guanteo y trabajar con Montana Love, que está visto como un futuro campeón del mundo. O sea, es decir que, como bien mencioné antes, vienes desde un tiempo para acá, haciendo, digamos, mejor las cosas, porque nos hemos dado cuenta, a ver, y con todo respeto lo digo, pero es para que la gente entre en contexto. Quizás tu récord, digamos, a la vista, que el ser humano, el come primero con los ojos, no se ve como el más atractivo, pero la gente no ha visto lo que has hecho desde 2021 para acá, que es que tienes ya cuatro victorias consecutivas, tres de ellas por knockout. Tu última presentación en la velada también de Universal Promotion y Gallimbo, la de debut y despedida, fue algo simplemente aplastante y algo donde demostraste que, repito lo que dije en principio, estás para grandes cosas y lo estás haciendo muy bien. Y este tipo de experiencia de entrenar con alguien como Montana Love, simplemente, o sea, te va a llevar a otro nivel. ¿Qué tal esa experiencia de entrenar con alguien como Montana Love? Estoy de acuerdo contigo, mi récord no habla de mi habilidad, ¿me entiendes? Exacto. Son el deporte del boxeo, a veces tú vas a la casa del boxeador, aunque ganes la pelea por negocio, pues le dan la victoria a él. Y son cosas que pasan. Y pues con Montana Love fue una experiencia súper buena, ¿verdad? Literalmente, como no conocía el área, estaba dedicadamente en el gimnasio, comer y hotel, ya. Más nada, no sé más nada. De verdad, tuve unas condiciones súper brutas. Cuando vine para acá, Puerto Rico, en verdad, me trabajó la mente tanto. Ese ritmo de vida, que literalmente sigo haciendo lo mismo. Lo que hago es comer, llegar a mi casa y gimnasio. Y ellos me habían llamado por mi estilo. Y a él les encantaron todo lo que hice, que terminé, no solamente con Montano, sino con varios del equipo. Y al nivel que ellos quieren que yo vuelva para allá, para futuros campamentos. Ah, bueno, excelente, hermano. Bueno, te felicitamos por eso. Queremos hablar también un poquito de lo que fue tu última actuación, donde tuviste bastante notoriedad, donde quizás... Ahí está uno de mis oficiadores, que te pone el diablo, ahí está. Saludos, saludos por aquí. Tu última actuación en la velada de Woody Despedida, ante Enrique Martín Escobar, lo noqueaste en dos asaltos. Yo soy fiel seguidor del programa de Chente, y él cada vez que pone las promos, siempre sale esa imagen del nocaut. O sea, todo tu lenguaje corporal, la manera como lo noqueaste, todo como lo hiciste, motiva bastante. Motivo bastante, y te quería preguntar precisamente por eso, porque es una constante verlo en el programa, cuando hacen la promo de la cartelera de ascenso. ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo te lo viviste? O sea, se ve que te lo viviste a millón, o sea, a full. Pero en tus propias palabras, ¿qué tal fue ese ambiente, esa noche, la pelea, el nocaut, todo? Pues, hermano, este, yo, eso, todo fluyó naturalmente, o sea, no fue que yo probé ni nada, o sea, obviamente todo el bolsillo, aquí siempre está en vivo con cualquier oponente, no importa cuál. Este, sobre, si ves la pelea, yo estoy bien vivo en los primeros asaltos, después cuando vi a que yo necesito pelear, ya, ya, vamos, vamos para esto. O sea, yo me paré a más a pelear, busqué la pelea, y el nocaut vino solo, la mano vino sola, ¿me entienden? Pero ese es mi estilo, eso no es como que yo trato de ser la gente, yo soy mi personal, tú me conoces, tú vas a saber quién yo soy. O sea, el boxeo, ¿me entienden? Si yo tengo que pararme a pelear, me voy a parar a pelear, tengo que moverte, yo voy a darte la cara, yo voy a hacer de todo en el ring. No, no, y eso está muy bien, porque el boxeo hoy en día ha evolucionado mucho, y yo, bueno, de una manera muy humilde, que el boxeo no es mi área, mi deporte es el baloncesto, totalmente diferente, pero yo considero que el boxeo te pide hoy en día que seas integral, que si te tienes que parar a fajarte, te fajas, si te tienes que mover, te tienes que mover. Quizás a algunas personas, y yo entiendo a los fanáticos, ahí de todos los gustos, te puede gustar, no te puede gustar, pero al final del día no somos nosotros los que estamos encima del ring, son ustedes los que están en el ring. Lo que pasa es que mucha gente se quiere dejar porque es team visto, no es team visto, pues yo, pues yo vengo de esa cepa desde los tiempos de antes, ¿me entiendes? Vamos a pelear con quien sea con los mejores, por eso tengo mis derrotas, y también por el negocio, pero hoy yo vengo a pelear con quien sea, no huyo a nadie, de verdad. Vos, si todo hace sentido, en cuestión de números, fechas y todo, vamos a pelear, yo tengo problemas, tienes dos manos igual que yo, y tú sabes que igual que yo. Por eso yo confío en mis habilidades, que si o si voy a ganar. Ojalá, ojalá, que así sea. Cuéntanos un poquito esa diferencia, o ese antes y después, ese momento donde, de antes, digamos, donde quizás no te lo tomabas, o no tenías la misma, digamos, disciplina o enfoque ahora mismo, que me dices que tienes esa misma rutina, en que te levantas, comes, entrenas, te regresas a tu hogar, descansas, vuelves a entrenar. ¿Qué fue lo que hizo que cambiaras esa mentalidad, y que la tengas ahora, que te ha dado resultados? Cuatro victorias, corridas, y tres con knockout. Bueno, pues, sí, tiene que ver con el enfoque, pero también viene con muchas cosas atrás de eso, ¿me entiendes? Ahora, yo lo que hice fue ajustar a mi equipo. Ahora tengo alguien que me puede manejar bien, me puede guiar en mi cierta área, y ahora tengo alguien que me cocina para hacer el peso, ¿me entiendes? A veces uno tiene que bajarse para entrenar, para saber qué vas a comer, para a veces hasta pasar el hambre, para hacer el peso, o sea, simplemente ajustar, lo que tienes que ajustar, el enfoque siempre ha estado, el entrenamiento siempre ha estado, simplemente son detallitos pequeños que hacen una gran diferencia. Sí, 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 total. Ahora tengo un equipo de trabajo, trabajando como que one man man, una sola persona haciéndolo todo. Ahora tengo, tú encargas lo que es un equipo, el zapato es un zapato, y ahora todo está corriendo súper bien, gracias a Dios. Ah, perfecto, perfecto, eso es muy importante. ¿Sabes algo de tu rival para este 3 de diciembre? Sí, sé que va a perder el 3 de diciembre, eso es lo que sé. Esa fue la mejor respuesta que me pudiste haber dado, me parece. Excelente respuesta, hermano, excelente respuesta. Pero, ¿tienes nombre? ¿En qué peso van a estar peleando? ¿Número más alto? Estaremos peleando en la 147 Libra, se llama Alberto Candelaria. Ok. Estamos cuadrando un par de cositas, vamos a ver sorpresas, pero yo vengo a dar un show, yo vengo con la mente asesina, de verla deportísticamente hablando. No, perfecto, perfecto, me parece excelente, ¿verdad? Y, bueno, evidentemente, que en nombre de Dios todo te salga bien, hermano, y termines esa noche el 3 de diciembre con la mano en alto, ¿qué planes tienes para 2023? Si se puede adelantar algo, o algo que tú quisieras concretar para 2023, un futuro inmediato. Ya queremos ir buscando un hombre más grande, ¿verdad? Pero no sé qué está pasando, siempre lo hemos buscado y se hace más difícil. Ya, como la cosa está corriendo un poquito mejor y Dios nunca nos deja solos, ¿me entiendes? Dios siempre nos pone la mano y los bendice. Pues, ya nos han hecho ofertas grandes, de compañías grandes, y tenemos en plan de poco a poco, y ahí, oye, seguir entrenando como si íbamos a pelearle, ¿verdad? Y, como repito y repito, yo estaba en el gimnasio antes que yo sabía de esta cartelera. So, eso yo me dedico, o sea, cosas que si me llaman a cualquier hora, yo estoy ready. So, lo que Dios me pone en el camino, o sea, Dios a mí no me va a hacer para amar. So, lo que Él me encamine, a eso vamos. No, perfecto, perfecto, me parece súper bien, hermano. Bueno, mira, ya para terminar, para no quitarte más tiempo, de verdad que desde frase de boxeo, te agradecemos el tiempo, a ti, a tu manejador, todo el staff, te está muy agradecido por este espacio, te deseamos la mejor de las suertes para este 3 de diciembre, y bueno, las cámaras son tuyas para que te despidas, si quieres enviar un mensaje. Ok, hermano, agradecido, de verdad, y no, este, vuelvo y te repito, en verdad, tengo que agradecerle a mi gente, de verdad, que son parte de esto que te estaba diciendo, o sea, a Dr. Chef con mis comidas, ¿me entiendes?, que te pone el día, que comentó por aquí ahora mismo, o sea, a Yanis, que también me está haciendo mis uniformes, ya mismo lo voy a poner en mi página, ¿sabes?, a Saúl, que también me envía con mis, con mis dolores musculares, be blessed, hay que encontrar mi gente de Platanán, ¿me entiendes?, ¿sabes?, estoy súper cómodo, súper agradecido con mi gente. Bueno, hablando de, 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 de que te pone el día, me acabo recibiendo, la sorpresita era, vayan a la página, que te pone el día, que te pone el día, pero ya está, aquí está. Ah, está bien, andá a pie, andá a pie. No, hermano, mira, agradecido contigo, y bueno, fanático de Frase de Oxeo, de Ryan Pino, la invitación es, para este 3 de diciembre, en el Coliseo Mario Quijote Morales, Puerto Rico, apoyen a Ryan, tremendo prospecto de Peso Huertel de Puerto Rico, Gallimbo Sport, Universal Promotion, Frase de Oxeo por acá apoyando, Ryan, gracias por la, por el tiempo hermano, seguiremos en contacto. Gracias por tenerme aquí. No, seguro hermano, cuídate mucho, fuerte abrazo, gracias, saludos a todos.